¡Suscríbete al canal! ¡La Rosa! ¡Ahora sí, Rosita Blanca! ¡Yo te vengo a saludar! ¡Yo te vengo a saludar! ¡Ahora sí, Rosita Blanca! Este legrito que canta Es el que te ha de llevar Porque solo no se aguanta Y sin ti no puedo estar ¡Ahora sí, Rosita Blanca! 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 La rosa si nos clave es, si no las cortan se caen, si no las cortan se caen, la rosa si nos clave es, sucede con las mujeres, si no las cazan se van, si no las cazan se van, por el hombre que ellas quieren ver. ¡Gracias por ver el video!